La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 19 de enero, martes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos sintonizan en este momento a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y quienes nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Gracias por apoyarnos. Oramos por la unidad de los cristianos y además oramos por los difuntos Para presidir esta Eucaristía está con nosotros el padre Gregorio Astacio Frías. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús nos invita a la celebración de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconocamos pues que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza que tenemos delante es para nosotros como ancla segura y firme. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que les habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Entonces, deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes. Si no, imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y, con la garantía del juramento, queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote, para siempre según el rito de Melquiseded. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los reptos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios y en tiempo del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él. Y le decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos proclamado de la Carta a los Hebreos. Nos recuerda la promesa que hizo Dios a Abraham. Una promesa que se ha cumplido en el tiempo porque Dios es fiel, Dios es justo. La palabra de Dios siempre se cumple, a la corta o a la larga. Y Abraham, por la fe, por la perseverancia, que confió en esa palabra, en esa promesa hecha por Dios, ha visto realizada la palabra de nuestro Señor. También nosotros caminamos bajo una promesa que nos han hecho. No de tierra prometida ni descendencia como Abraham, sino la vida eterna, el reino de los cielos. Y bajo esta promesa debemos tener la fe y la esperanza de alcanzar esta victoria. Que se alcanza aquí en la tierra, con lucha, con fatiga, rezando, orando, poniendo siempre al Señor por delante de nosotros. Confiando siempre en el Señor, esa fe inquebrantable que nos invita a perdonar a los hermanos también, a no ser odiosos, a no tener rencor, a no tener un espíritu de lujuria, de orgullo, de soberbia, que es el pecado, que nos quita a nosotros la gracia de caminar la presencia del Señor. Y nos quita también la victoria del reino de los cielos, la vida eterna, la cual todos nosotros un día queremos llegar. Y el evangelio que hemos proclamado nos presenta al Señor, que es el dueño del sábado. Porque el sábado no se hizo para que nosotros estemos bajo la ley, esclavos de la ley. El hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Por eso Jesucristo está por encima de la ley, de la norma, de todo aquello que aplasta al hombre. Porque nosotros muchas veces en nombre de la ley cometemos aptos injustos. Jesucristo no, Jesucristo es aquel que tiene siempre presente a la humanidad, al hombre. Aquel que tiene por delante y siempre hace el bien, por encima de la ley, de la norma. No como nosotros los hombres, que muchas veces en nombre de la justicia o de ley y normas injustas, queremos hacer rique el bien y hacemos el mal. Como es, por ejemplo, la ley del aborto, que se quiere aprobar. Es una ley injusta. Por eso, Jesucristo no se fija en la norma del sábado o en la ley, sino en el hombre, en aquel que hay que salvar. Por eso, hermano, les invito a que ser discípulo de Jesucristo no es fácil. Es seguir a uno que nos invita a caminar en su presencia, a serle fiel como Abraham, a tener la fe, la fe que nos libera de muchas cosas, de muchas ataduras. Así que ánimo, que el Señor nos bendiga. Amén. Para que la iglesia fomente en las comunidades cristianas la acogida, el dinamismo misionero y el amor preferenciar por Jesucristo, centro de su vida y misión, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes se dedican a la misión y hacen el bien a sus hermanos, confíen en el Señor que los sostiene, y con su gracia recobren ánimo y fuerza para no decaer en la entrega. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos, los agonizantes, los tristes, y todos los que sufren encuentren en Jesucristo paciente un consuelo y alcancen un día el premio de su gloria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, las peticiones que te hemos presentado. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con seno, Señor, participar dignamente en estos sacramentos. Porque cada vez que se celebra el memorial de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Porque cada vez que se celebra el memorial de sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos y sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voce cantando humildemente tu palabra diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro alzobispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar en la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dao fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Mi delicia eres tú y mi gozo es contemplar tu mirada de ternura, mi Jesús. Mi delicia eres tú, mi alegría está en ti, de tu presencia quiero ser adorador. Señor, tú destilas para mí tu amor como la miel, adorarte es mi pasión, Señor. En tu humilde corazón yo quisiera entrar para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Señor, tú destilas para mí tu amor como la miel, adorarte es mi pasión, Señor. En tu humilde corazón yo quisiera entrar para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy y queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio, la televisión. Gracias también a ustedes que apoyan estos medios para poder seguir evangelizando. A la hermana Jocelyn Santana que ha estado en la proclamación de la palabra de Dios. A Wilson Ramos por apoyarnos en la animación musical. Y al Padre Gregorio Astacio Frías que ha venido desde la parroquia San Gabriel Arcángel del sector Villa María a presidir esta Eucaristía. Muchas gracias, Padre Gregorio. Ahora vamos a ponerse de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo